A mi me pasa que a veces como de más y a las 3 de la mañana me levanto como que la lava sale A veces como de más dice con 30 kilos de arriba A veces, no siempre gorda Pero cuando como algo fuerte fuerte Puede ser porque nosotros ayer hablábamos que fuerza de voluntad tenés En no agarrar nada cuando viene, ni un sanguchito No, la fuerza de voluntad que tenés Hace dos días que vengo con fuerza de voluntad Yo te admiro, yo te admiro Para mi es como meses comida en tu casa Con tarros de dulce de leche No, no, porque te acostumbraste a que Como el gordo que públicamente no te agarra nada No, no, yo no sé por qué engordo Y te dicen así Yo no sé, yo tomo agua, hago gimnasia Pero a la noche te metes No bajo nada Claro, en el baño con un dulce de leche Tengo dos alfajones de Bilbo en la heladera Y me dicen comeme, 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 comeme Y yo digo no, 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 no Y estoy, estoy, estoy la verdad que Los de Bilbo, los de Marley Los de Paco Todos, todos te traen No hay gente que no me traiga comida Pero que no te lleven más La gente que te quiere no te tiene que regalar comida No, no, no me regalen más comida Por favor, por favor Que te regalen sogas para saltar No, no lo voy a Va a quedar colgada del perchero La soga Es como si estoy pensando Comprarme la bicicleta Tengo miedo que termine de perchero como loca Decíselo a Pablito Rago Que se compró uno para hacer Abdominal Hace mucho Hijo quedó abajo de la cama A veces lo miro a ver como está Hoy lo tomamos dos veces ya Pablito Rago Sí, Pablito Rago Pablito Rago Chicos Hoy tengo para contarles La gente me lo pide Y yo lo tengo que seguir contando Los viernes es el Chongo Andrés Hasta que termine Que quiero que termine hoy ¿Quién es el Chongo Andrés? El Chongo Andrés El que te conté la última vez que estuvimos juntas con esta historia Es el Chongo Que el perro de Doña Funes Me labraba Me labraba Y que se comió el forro El que se agarró el forro del Chongo El que se agarró el forro del Chongo Y vos le agarraste de la manita y dijiste Ya está, ya está Y Doña Funes vio con el forrito del perrito Con todos los dientes balcón del perro Tremendo, tremendo Esta historia continuó Un día me lo levanté Esto no lo sabía Me llevó a una montañita de la autopista del oeste Cumplimos el amor Me besó y yo me enamoré Me besó en la oreja Ahí te están saludando Hola mi vida ¿Cómo estás? Mua, mua, mua Gran cru Y esa colita medio vikingo Vikinguísima Bueno, esa fue una historia Que fue hace dos viernes Que me puse en la autopista Me llevó al autista Y me terminó diciendo Ay, me gustas mucho Le dije yo Mientras estaba tirada en el piso del asiento del acompañante Para que no me viera Para que no se dieran cuenta que él era puto Entonces le digo Me gustas mucho Y así claramente me dijo Yo no soy puto Me dijo Y bueno, esto continuó Continuó Y la semana pasada Terminé de contar Otro chongo que me levanté Mientras lo esperaba él Porque ya lo Le misereaba Le misereaba amor Le misereaba Era como una estúpida Y me levantó otro señor Que me practicó Sin yo saber nada de eso Lluvia dorada Y entonces Lluvia te meó No, pero no Yo no sabía lo que era la lluvia dorada Mearse No, en esa época era chiquitita 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 Nunca fuiste chiquita Chiquitita, dímelo tú Pero tú Siempre de arriba ¿Vos sabés que pensaba que era la lluvia dorada? ¿Qué? Una antigua propaganda ¿La escuchamos? ¿Está? ¿Está? No está No, claro Este era un tema de Bacarat No, no Bacarat Lluvia dorada sobre mí Qué horrible Es lo que sé Gata de frescura Natural Me quiero empapar Sí Lluvia dorada La fragancia esperada Por toda mi piel Yo creía En la boca En la boca En la boca En acuerdo de esta propa Ponela de vuelta Por favor, sé que nosotros que hablemos arriba ¿Se acuerdan de esta propaganda? Somos viejos Ya está Lluvia dorada sobre mí Son gotas de frescura natural Me quiero empapar Me vuelvo loca Lluvia dorada La fragancia esperada Por toda mi piel No, 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 no Chicos, me hace mal Lluvia dorada sobre mí Perverso en publicidad Perverso en publicidad Perverso en publicidad Como los chupetines pete Bueno, este Bueno, nada Era una colonia como Gelati Claro, Gelati De la época de Gelati debe ser Sí, yo durvia dorada sobre mí Yo me la acuerdo Y a mí me gusta Estaba cantando una cosa Cuando dice Son gotas de frescura natural Es mío Me quiero empapar Me quiero empapar Me quiero empapada Bueno, el tipo Quiere practicar eso conmigo Con la mala suerte Le conté Yo las cosas que conté La semana pasada Creo que logré sonrojar a Humberto En un momento La cara ¿A dónde va? Se metió adentro la bañadera Me metí adentro la bañadera El chongo levanta el pie Y la mala suerte Hace que se cae Y se golpea en la cabeza Toda la sensualidad Toda la calentura Se fue por la alcantarilla Y nos fuimos Me dejó la ca... Me dejó donde me encontraba Y la historia continuó Y a mí... No Y le digo Le cuento todo esto a mi amigo Pochito Y Pochito me dice Ay, yo te tengo que contar algo Estuve con un chico En un Fiat Super Europa Y el Fiat Super Europa Era el Chongo Andrés Y que me hizo estar agachado también Y yo dije Ay, como yo ¿Para que no nos vean el pito? No, para que no nos vean Para que no vean al punto Entonces Nos ponía que te la... Ah, en el auto Agachado Es como cuando salís de un pueblo Que te ponen Que te ponen la cabeza Y la Barbie de abajo Le decía Te quiero Sobre mí No, le decía Te quiero Me estoy enamorando de vos Claro, ahí tirada como una esclava Y te quiero Yo no soy puto Quiero que lo pongas de nuevo De nuevo Muchas veces esta canción Porque me voy a ver otra Y esta historia continuó Continuó Yo ya dije Esto es mucho para mi ego No le voy a dar más bola Y me voy a hacerla linda Y me seguía paseando por frente Al lubricentro Corococo Corococo Sin darle bola Y la táctica que hacía Era que siempre Cuando llegaba por paso Hacía que tenía que hacer algo Me iba con una bolsa de mandados O si esperaba el colectivo Cuando venía el colectivo Que por ahí me tenía que tomar Hacía este gesto Así como Cogoteando Y decía Uff No No es Viste Mal acti Para que voy a hacer el Voy a filmar Hoy voy a filmar todo Mal acti Todo Para que podamos ver Para el que quiera Por Instagram Nos ve Así ven los gestos Estas imágenes Yo estoy esperando el colectivo Así que allá viene Ay allá viene Entonces me preparo toda Y hago Uff No es Uff Así así Y me iba Y eso lo hacía cada cinco minutos Uff No es para que la gente piense Que yo estaba tomando el colectivo No Putarrackeando como una hija Estas esperando a quien A quien A cualquiera A un putito A un puto A ver que pasa A un putito A un putito Pero lo deje fuera del micrófono Bueno El tema Ay odio la mesa Se fue un pum ¿Qué pasó? Porque no paro de pegarle patadas Ese ruido es nuevo Lo desconocía Sí porque tengo ahora una Hay que ponerle goma alrededor Una nueva Ahora pidió goma alrededor de la pata Chicos ¿Qué culpas tengo yo? Que no solamente es una mierda la mesa Tiene eco Tiene percusión Y también tiene percusión ¿Qué culpas tengo yo? Divina de la vida Bueno Una de las tantas Tantas noches ¿Quién pasa? El señor bigotudo del 504 El que me había llevado Con la lluvia dorada y todo eso Que se había caído Que se había pegado en la cabeza Se había pegado Ahí va Vamos Lluvia dorada sobre mí Sobre mí Son gotas de fresura natural Me quiero entabar Ahí va Lluvia dorada La fragancia esperada Sobre mi piel Lluvia dorada sobre mí Los hizo el mismo La misma persona Me está diciendo Servi Que el que hizo Dame una piña Eran a propósito Te acuerdas Dame una piña Dame una piña Claro Eran todas como doble sentido feo Eran doble sentido Pero no doble sentido fuerte Subía dorada Pégame Pégame la caña a Carlos Ese hombre Por suerte ya falleció Porque si no Estaría cancelado Quiero estar en casa Está en cana En cana Por todo lo que ha dicho Entonces pasa este señor El bigotudo Que yo no sabía ni el nombre Ni nada Ni paradero Ni nada Pasa Justo Pasa por delante mío Me hace gestito Dobla Da la vuelta a mitad del cuadro Yo dije Como perra maestrada Fui Como perra maestrada Fui y me tiré Ya con la sabiduría De que no tenía que sentarme Adelante en ese auto Me tenía que sentar En el asiento atrás Y así como muy domesticada Me tapé con la campera Y listo Y nada Un bulto Un bulto No podía ir manoteando nada Entonces Íbamos con loco Yo había perdido noción De ubicación Tiempo y todo eso Tardaba Tardaba tanto Que yo abajo de la campera Estaba con ese olor a Old Spice Y todo ese perfume de la época Llegamos a un lugar Una cuadra antes Me hace Vení Subite adelante La misma de siempre Me pongo así En modo cariñosa Porque en esa época No dejaban entrar señores A los hoteles Entonces yo me puse acostada Mi cabeza en el hombro de él Haciéndome la disimulada Entonces entramos Estacionado Esta vez no fuimos al hotel No fuimos al hotel Palo Alto Fuimos a otro Mucho más sofisticado Que se llamaba Hechizos Hechizos Y en Hechizos Entramos Estacionado El auto sofisticadísimo Entramos Y noto que agarra un bolsito El señor Tengo miedo Tengo miedo De lo que voy a contar Y agarra un bolsito No, no tengas miedo Bueno Agarra un bolsito Y en el viaje Le pregunté Cómo se llamaba Se llamaba Fabián Tenía 44 40, 44 Me dijo 40 Bueno no importa Más de 40 tenía Y me dijo Ay Pensaba con lo que me gustaban Los jovatos Jovatos a los 44 No lo puedo creer Y bueno Subimos Que se yo Me dice Empezamos besos Bla 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 Todo eso Y entonces en un momento Bla 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 Todo eso que A mi no me gusta Que me lo resuelva Bla 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 Todo eso que Yo estaba loca con el Porque me besaba Y no había nada mejor Que para un puto provinciano Que venga un chongo Y te bese El beso es como la puta Que no te da beso en la boca Claro El beso del chongo Es algo muy deseado El beso del chongo Y el chongo no da beso Porque eso lo hace puto Entonces Ahora que romper el culo Compañero No, no, no Eso no, no, no Yo no soy puto No, no, no Entonces el beso Que me besaran Ah Este me besaba A lengua A lengua suelta Yo no lo podía creer Yo creo que yo ya estaba Hecho con el beso Nada más Entonces abrí el bolsito Y me dice Anda a bañarte Me dice El hotel Cañas olor húmeda Calpo No, en ese momento no Olor a Este Entonces Anda a bañarte Lo mandaron Pero siempre Pero como moria No, no me dijo Con el rasqueteo Con el rasqueteo del guante No, no fue tan Pero siempre bien sumisa Bien sumisa ¿Cómo te gusta hacer sumisa? Te ataba Ahora vamos Ahora vamos El hotel era divino El hotel era divino Todo rojo Con peluche rojo Yo no lo podía creer Con espejo en el techo Claro, te dije Ahí a mucho Todo ese comando Todo alrededor del respaldo De la cama Para llamar Prender radio Prender tele Todo Ay, no, no Era Hollywood para mí Entonces entro al baño Y vi también Todo ese kit De cosméticos Que me quería llevar todo Me baño, me baño, me baño Y cuando salgo Me seco ¿Qué me da? Me da una tanga No Me da una tanga De encaje negro Me vuelvo loca Que se me metía Adentro de la cola No era para sacarme una foto Porque la verdad Era una morcilla Y a vos te encantaba Vos estabas feliz Está caliente Me quedaba ceñida Tampoco andar haciendo una acrobacia Flavio Mendoza De que hacía un movimiento Creo que era un Ahora que lo sé Era un potro Entonces que agarra de su bolsito Cuerdas Y me ata las muñecas Me ata las muñecas Pero la puta madre Y vos de tanga negra De tanga negra Se me ve bien Se me ve bien Y te ata para Manitos para arriba Manitos para arriba Manitos arriba O arriba de la cabeza No, manitos adelante Manitos adelante de las tetas Manitos adelante de la teta Y como no tenía otra cuerda más Me hace sacar los cordones De las zapatillas Y me ata los tobillos con eso Me dio como que eso No me mejoraba tanto Y me agarra una corbata Y me la pone en la boca Todo improvisado Todo improvisado Todo improvisado Agárrala correctamente Y me Fue rapidísimo Eso fue lo peor Todo fue rapidísimo Empezó a tocar mi cuerpo Como una guitarra Tocó, tocó Y vos no podías Vos te estabas inmovilizada Estabas inmovilizada Vos de tanga Entre totas Tanguita toda arrollada La panza La panza Que había una panza La panza y abajo la tanga Abajo la tanga Las manos adelante De las tetas atadas Tirada como si fuera Una reposera Con la cola hacia arriba Ah, vos estabas tirada Abajo En el potro En el potro Ah, bien Y entonces Cuando estoy tirada ahí Pero para qué hay que saber Toda la situación Claro, para imaginar mejor Pasar el potro, por favor Ahí cuando me acomodo Nadie lo usaba el potro No, yo no Porque siempre me dio impresión Si, está pegajoso Si, está pegajoso Del potro Si, esto está muy enguascado No, son los pelos que se le salieron Si Bueno Yo ya quería cama Yo estaba desparramada Como si fuera Como si fuera la de La belleza americana Que le faltaba que le tiraran flores No, veniste acá Entonces cuando me acomodo En el potro Me ataba los pies ahí Porque tenía que Tampoco me iba a ayudar Y me da, me da, me da Me toca la guitarra en mi cuerpo Hace percusión dalguística Todo te hizo Y vos yo Vos lo viste sin decir Nada A mí me faltó ahí ¿Qué? Y te tiene que tapar la boca ¿Y qué te dije? Con la corbata Con la corbata Con la corbata No escuché esa parte Para mí tiene que taparte la boca Y los ojos Y yo así a cada tanto Chanchona 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 Y él no decía Él no hacía nada No decía nada Nada Era de los muditos Pero me gusta Mudito Pero con inventiva No mudito y sin nada Mudito, mudito, mudito Y tan mudito Tan, tan Que pasó todo tan rápido Creo que habrá sido Cinco minutos Cinco minutos En un momento se va Y me deja en el potro Tirada Atado Entonces se va Y se encierra en el baño ¿Por qué? Porque se fue Le agarró la locura Se quería bañar El tiempo a medio Pero ya había hecho Se quería bañar Viste que hay gente Que se quiere duchar Para sacarse pecado ¿Dónde te hizo? ¿Dónde dejó su simiente? A mí, en mí Ah, pensé que por algún lugar especial En esa época no estaba tan convencida De la época de Rojasón Así que Mal a mía Me... Mal Mal a mía La profilaxis Se fue por la plantarista En cualquier lugar En ese momento se va Y me deja tirar De lo momento Y yo dije Bueno, ya voy a volver En algún momento Me levanta Y yo no te levantabas Ya volve Va a volver Va a volver Y no volvía Andresito No, Fabián Fabián Andresito Lo que hiciste No te entiendo ¿Cómo? Recepción Recepción? Sí ¿Qué pasa? Me voy a desatar No te entiendo ¿Qué me voy a desatar Que me voy a desatar Que me voy a desatar ¿De qué cuarto sos? Conoce el número No te he visto Pero no sabes el número No te entiendo No Es la boca Qué duro cuando te dejan atado Me dejaron atado Y si va a tener mucha confianza Pasaron los cinco minutos Que fueron para mí eternos Y me tiro al piso Y empiezo Y empiezo a hacer movimientos Del potro Del potro Del potro al piso Me cayó con potro A ver Para que le cayó el potro Arriba Levantala Pará, pará Corré Corré No, no Fue un momento muy duro Porque me tuve que ir caminando No me escuchaba Porque yo ya A los saltitos No, tuve que ir con magusanada Y me acerco a la puerta Y entonces le empiezo a gritar Así Entonces a cada rato Y no me escuchaba No me escuchaba Él no salía Él quería alabarse el pecado Claro Él quería alabarse Él debe estar casado hoy con dos pibes Según Según Ya debe ser abuelo Dijo Voy a hacer todo ahora Claro Entonces en un momento Empiezo con los piecitos Empiezo a golpear Entonces sale Como ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, perdoname Me dice Y me empezó a desotar Ahora qué triste Pará que te arrastro Te llevo afuera Y te desato afuera Y con la tanga Y con una imagen La tanga Pará porque se nos acabó el turno Te llevo afuera La corbata Una imagen Tirada en el piso Una imagen poco Poco posteable O sea, todo lo deseable Que había sido tirada en el potro Terminó en un gusano Tirada en el piso La mujer El puto gusano Quedó tirado en el piso Entonces se empezó a golpear Bueno, salió Entonces, uy, perdóname Me desata Me saca Uy, sí Me pareció Estaba preocupada por vos Porque te había sido Bueno, está bien, está bien Yo dije Ay, qué rico sería comer algo Porque había una carta Había una carta ¿Para qué la desaté? 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 Entonces estaba esa carta plastificada Para que el menú Yo dije Ay, qué rico sería comer un tostadito Entonces, bueno, andaba a bañarte Y cuando salgo Me estaba esperando Con el sándwich Con el tostado Y la coca de lata Qué romano Divino, divino de la vida Tostado y coca de lata Coca de lata, finísimo Chicos, pero en esos hoteles ¿Qué querés? Qué romano Tostado y coca de lata Champagne, nada Un tostado y coca de lata Champagne, champagne ¿Qué vas a pedir? Pollo al horno con pan No, no, no Tostado y coca de lata Coca de lata Entonces, bueno Como estábamos a él Seguís bañándote, Fabián Fabián No, es Déjame entrar a mí Que me quiero sacar el pecado Por favor Pero ¿Y él qué hacía? ¿Comió con vos sentado ahí o no? Él después de bañarse Como yo tardaba en bañarme Me afané todo lo del hotel Me afané el cepillito de dientes Todo, todo, todo ¿Qué vas a hacer? Yo tenía, Fabián ¿Vos? Yo tenía 23 años ¿Y él? Y él tenía unos 44, 43 Yo a mí me calentaba los viejos Divino de la vida Entonces, después de bañarse Me pidió eso Pero le dio como el ataque de locura Vamos, vamos Entonces agarré Yo no terminé Comenzó Para la lata Para la lata Llévatelo puesto Vamos, llévalo así Vamos Domesticadísima me fui Al asiento atrás Me acosté y me iba comiendo Con una pobretona Tapada Domesticadísima 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 Comiéndole el piso Comiéndole el piso Dejándole migas Dejándole migas el piso Él ni habló Él no, pero él no se hablaba Qué locas esas parejas No era pareja No era Pareja Me le digo una Esa es el problema Es el hombre Pero vos me decías Que hacías eso De vez en cuando Que no ¿Cómo? No, no Que era no hablarle al otro Yo hablo tanto Cuando me iba a levantar algo Jugaba el que no hablaba nada Se miraba Y decía Vamos acá A mí el silencio Me hacía losco A mí el silencio me calienta Para qué negarlo Qué suerte tener Entonces en un momento Estábamos Iban en el auto Lo único que dijo Desde Cerca del buen aire Está el hotel este Me dijo Hasta mi casa Me dijo ¿Dónde te llevo? Y nada más Tirame acá Dejá Tirame Cuéntela Mientras Cómese a muchito Abrime la puerta Que me tiro andando Hago una vuelta a canero Y me levanto Vení que yo ya soy Del cirduzo leíso Cuando termino la lata Ahí tirame Entonces dijo Donde siempre Le dije Entonces me dejó En ese lugar Me bajé yo ardida De la vida corococos Yo quería Quería Estaba Quería más Quería más Mi objetivo estaba Y el cósmico Mi objetivo estaba Entonces ¿Quién pasa? ¿Quién pasa en su super Europa Mientras yo me hacía la linda? El chongo Andrés Que yo no le di bola Él no me dio bola Pero a mitad de cuadra Dobla en la esquina Y frena el auto Sin decirme nada Estaban los dos buscando Por ahí Y esta historia Continuará Me la vuelo La doble cojina Y para hoy Tengo un tema Precioso Precioso De Django Que es el tema Perdón Corazón ¿Qué le has hecho a mi corazón? Corazón mágico Para todos ustedes ¿Qué le dejó el chongo a mí? Me dejó en magia viva El corazón El corazón Bueno No tanto La gente que le dejó Há ¡Ha! Ha ha! Ha!